Que tiene marido y que alimenta las maneras Y me persigue en la locura por la carretera Que tiene marido y que a veces me desespera Me pone trajes tan bonitas en una cualquiera Que tiene marido, que tiene marido Te tiene a ti Cuento las vallas perdidas La primera en la mía No quiero hacerte daño Que la intuición me dice que esticaba mal Nunca escuché un te extraño Tan sincero en la vida Las calles lo escuchaba ¿Qué crees que pasaría si estoy dos días más en la capital? Perdón por llamar de problema Así lo siento, lo llevo adentro Las dudas se entiende en la hoguera Es lo que siento y yo lo entiendo Que tiene marido y que alimenta las maneras Y me persigue en la locura por la carretera Que tiene marido y que a veces me desespera Me pone trajes tan bonitas en un día cualquiera Que tiene marido y que alimenta las maneras Y me persigue en la locura por la carretera Que tiene marido y que a veces me desespera Que pone trajes tan bonitas en un día cualquiera Que tiene madera y que tiene marido y que tiene marido y que tiene marido y que tiene aquí Tengo los miedos presentes y la cabeza en urgencias ¿Qué quiere Madrid? ¿Qué quiere Madrid? ¿Qué quiere Madrid?